Bueno, me guardo este vídeo de referencia, no sé los grados que hace. Ahora aquí no hace frío, realmente no hace aire, está parado, si os fijáis no corre el aire, ¿veis? Se ha parado aquí, entonces está fantástico, porque estoy en la cantidad de un punto que debería ser malo, de frío, y en cambio no hace nada de frío. Aquí suele pasar que hay un poco de inmersión térmica, inversión o inversión, inversión térmica. Cuando se sube del Col de Cantripeta, creo que se llama Col de Cantripeta, cuando desde allí, bueno, empieza a subir, cambia, normalmente hace calor, hace como un cambio de tiempo, ¿vale? En cambio más abajo hacemos frío, cosa rarísima, ¿no? Bueno, pues nada, aquí estamos, 18 de octubre, esto me lo guardo un poco de referencia para tener un poco de idea, subiendo tranquilo, 54 minutos, me parece que no he llegado, 53.48, unos 8K a lo que es el acantilado, ¿vale? Que es donde estamos, el acantilado, ¿vale? El acantilado aquí del Puy Grasio, y el pico lo tenemos ahí enfrente, el pico del poblado ibérico oficial está allí, ¿vale? Pues nada, ya está, estoy probando un poquito, he dejado la camiseta media, porque parecía que podía llover, digo, cortaviento, chubasquero, camiseta, ¿a qué no llevamos? Digo, bueno, pues camiseta manga corta, que es como abrigo, en realidad, para el tiempo que hace que no hace frío, y bueno, al final, le ha apretado un poco el frío, pero bueno, aguantamos, ¿vale? Así que nada, esto nos vale un poco de práctica de supervivencia, un poco para ir curtiéndonos la vacunación de la gripe en plan un poco más vasto, ¿vale? Pues nada, vamos a seguir, sigo muy poco, y eso será anti-visitecas, ¿vale? Y ya está, y bien, pero las sensaciones buenas para haber subido con la digestión pesado de comer a mi día y todo, la verdad que bien, bien, razonablemente, razonablemente, 54 minutos, normalmente subía siempre aquí en 57, por ahí, se nota que de pesar 66, 67, a pesar 61 y medio, 62, pues hombre, ha ganado casi kilo un minuto, sí, sí, pues estábamos en 57, 58 cuando se llegaba aquí, si ahora estamos en 54 subiendo tranquilo, subiendo un poco apretado, serían unos 52, ¿vale? Pues 5 minutos, ¿eh? 5 minutos, solo ha variado que hemos bajado 5 kilos, más o menos, 5 kilos menos, 5 minutos menos, en unos 8K, 8K es 52 positivos, más o menos, en una cosa así, ¿vale? Venga, hasta luego, 18 de octubre, 12 grados, por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!